María de la Encarnación Azcurra fue una política argentina, esposa de Juan Manuel de Rosas. Esta mujer fue posiblemente una de las mujeres que más poder tuvo en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1833 y 1835, periodo en el que Rosas estuvo alejado del escenario político, el papel desempeñado por Encarnación fue crucial. Encarnación Azcurra se dedicó a intervenir en el Partido Federal para derrotar a la facción de federales anterosistas y conseguir el apoyo unánime de la Junta de Representantes para que le otorgasen nuevamente a su marido las facultades extraordinarias. Por otro lado, también buscó apoyo en los sectores populares. Formó un grupo de partidarios de Rosas llamado Sociedad Popular Restauradora. El brazo armado, de esta organización, llamado la Mazorca, llegaría a ser uno de los órganos de represión violenta del régimen rosista. Encarnación fue la fuerza impulsora de la revolución de los restauradores, un movimiento popular que incluía a los más pobres, como los gauchos, los trabajadores y la población de ascendencia africana. Cuando Rosas volvió al poder tenía el apoyo del pueblo y la suma del poder político, es decir, poder absoluto. Rosas gobernó hasta 1852, pero Encarnación nunca llegó a ver la extensión de la carrera política de su marido. La heroína de la federación falleció en 1838, con sólo 43 años de edad. ¡Gracias!